Él era una persona extremadamente detallista, cariñoso. Él había llegado a cubrir en mí partes que yo no había conocido, como ser la ternura, como ser un abrazo. Yo he decidido entregarme a él precisamente porque yo ya había logrado sentir este amor, este cariño, este sentimiento. Y decía, bueno, pues si yo lo siento muy aparte de lo que diga una sociedad completa, lo voy a hacer porque estaba convencida de que ese sentimiento era, y de hecho era puro y era verdadero en su momento. Yo me quedé embarazada de mi pequeña, me fui a buscarle nuevamente en la universidad y le dije, le cayeron las lágrimas, me dijo que estaba feliz de saber que iba a tener una hija. Pero yo pienso que no tenía la fuerza como para que se llevara a cabo. Luego de eso no hubo responsabilidad sobre esta situación por parte de él. Él ha decidido alejarse para siempre de tener el conocimiento de hecho de tener una hija. Él sabe que la tiene, pero no tiene contacto con ella. Mi hija está por los siete años de edad. Ella sabe que existe un padre, pero no tiene conocimiento de él. Y no siente tampoco esa gana, esa intención de tener un conocimiento sobre él. Hombres que huyen, hombres que van, que enamoran para lastimar. Hombres industriales, hombres que nunca aprendieron cómo amar. El día que nació mi niña nunca estuvo presente. Es duro. No le importó el meterse en demasiados problemas, involucrando a su familia, imponernos... Primero la frustración, el dolor, la rabia, la impotencia. Para mí es bastante duro como mamá hacer dos papeles a la vez, pero estoy saliendo adelante. Porque más de los problemas económicos, tuve que regresar a mi vida, porque ya los había dejado, tuve que regresar. Y de que volvimos, en fin le iba al colegio a querer, tuve que ocuparme yo sola de mis hijos... Todos conocemos las historias. Es tan común transitar por cualquier calle y oírlo en las voces de las mujeres. Voces de mujeres que cuentan cómo sus maridos se fueron, abandonándolas a ellas y sus hijos, sin pasar una manutención. Voces comentando cómo se embarazaron y cómo su novio huyó. Voces que hablan sobre los maridos que se quedaron solo para emborracharse y estorbar. Voces de mujeres fuertes que han tenido que sacar adelante ellas solas a sus familias. Sería infantil clasificar a todas las mujeres de luchadoras y a todos los hombres de cobardes. Pero no hay cómo negar que entre hombres y mujeres, los que abandonan son los hombres, de mucha mayor cantidad. Es simplemente porque pueden, porque la sociedad y la biología les da más libertad a ellos para hacerlo. ¿O es que hay algo más profundo dentro de este fenómeno? Algo que hace que las mujeres luchen por sus hijos y que algunos hombres no sientan esa necesidad. ¿Por qué los hombres huyen? Creo que decirles cobardes es una explicación sencilla. Más bien consideraría que estas personas tienen una serie de dificultades. Falta de habilidades, de resolución de problemas, falta de empatía. También es importante señalar que quizás estas personas a lo largo de sus experiencias de vida no tuvieron un modelo, un rol, un modelo a seguir. La figura de un padre que demuestre el hecho del compromiso, de cómo hacerse cargo de la familia. Podríamos señalar que aquellos hombres que no pueden establecer un compromiso a largo plazo, lógicamente tienen dificultades o menos estrategias para resolver problemas, porque no es lo mismo establecer una relación a corto plazo y, como dicen los jóvenes, abrirme de esa relación cuando no funciona. Creo que el hombre debe dar todo por ella o por el hijo que va a tener. Y si es que no lo hace, para mí no es un hombre. Esto se evidencia mucho, por ejemplo, en países europeos en donde la sociedad tiene otra idea del rol masculino y del rol femenino. Tanto al hombre como a la mujer los ven como proveedores, económicamente hablando. Ahí trabaja el hombre, pero también trabaja la mujer, no hay ningún problema. Y eso ya está muy claro para ellos. Incluso su economía se basa justamente en esa situación. Pero así como hay un rol de proveedor, tanto del hombre como de la mujer, también hay un rol afectivo con respecto a los hijos y de cuidado. O sea, un italiano no se hace problema por cocinar, tender la cama, no se hace problema por acariciar y besar a su hijo. Pero también hay un elemento social muy importante, que ellos son muy sistemáticos y programan absolutamente todo. O sea, un italiano dice, mi economía, tanto de mi esposa como la mía, me permite tener un hijo, dos hijos, ya está ahí, no voy más allá. Lo que no sucede mucho en nuestro contexto, ¿no? Yo creo que ahí incluso uno no es planificado, uno no es sistemático, incluso en el orden familiar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué planifico yo para el futuro? Porque si nosotros planificáramos hubiera una asunción de nuestros roles como hombres y como mujeres. Yo creo que más allá de esta asunción de rol masculino o femenino, es una asunción de roles como seres humanos. La mayoría de nosotros no podemos evolucionar, ¿no? Y nos mantenemos en ese sentido de que una mujer es inferior, pero no es verdad. No podemos desligar que en el machismo hay una madre que favorece ese comportamiento. Yo no creo que hay hombres machistas, sino todavía hay mujeres machistas. Mujeres que crían a sus hijos en el hecho de que es una cosa la responsabilidad del hombre y es otra cosa la responsabilidad de la mujer. También es importante el tema de la complementariedad de roles. No solo la madre tiene que ser la que está dentro del seguimiento de los hijos. El padre también debería asumir ese rol. Y nos olvidamos de que el rol del padre es súper importante en el sentido de que es el padre el que señala normas de convivencia, límites, respalda a la madre en el tema de disciplina. También es el padre que con su esfuerzo en su trabajo señala cuál es el fruto del trabajo digno. Ahora, ¿qué es lo que esperamos nosotros del hombre ecuatoriano? Para poder decir que no asumen los roles, primero tenemos que ver cuáles son los roles que él tiene que cumplir. Entonces, desde esa perspectiva, no sé, yo me pregunto. ¿Lo vemos al hombre ecuatoriano solo como un proveedor? Porque yo creo que esa construcción solo del rol económico muchas veces de los hombres es una construcción social, es una construcción nuestra. Y que para modificar esa situación deberíamos modificar estas creencias, estos patrones interaccionales sociales. Y eso creo que es un compromiso de todos. Primero tienes que ser responsables, ser responsables de nosotros. Y luego ser responsables de los actos que vamos a realizar, ya que de nosotros en muchas ocasiones depende el futuro de nuestra familia o el futuro de nuestros hijos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque podemos criticar al hombre y no encontraríamos ninguna solución. Podríamos decir que los hombres en el Ecuador son machistas, no asumen responsabilidades. Bueno, ¿y qué ganaríamos con eso? ¿Por qué? Habría muchas explicaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que los chicos crezcan en hogares que sean más estructurados? ¿Dónde haya esta educación para el amor? ¿Qué podríamos hacer con los jóvenes que ya viven en una situación en que el padre está ausente para que no vuelvan a reproducir esa situación? Si lograríamos enseñar a los chicos de que la idea de formar una familia involucra una complementariedad, involucra un compromiso, pero no es un compromiso en el que la mujer es mejor o el hombre es mejor. Más bien, lo que usted señalaba hace un rato, ¿no? En muchas familias es como que el papel del hombre ha quedado relegado y es la madre la que trabaja, es la madre la que se hace cargo de los hijos, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto qué mala imagen le estamos dando del hombre. Y no es real también, porque muchas veces la educación sexual se ha limitado a enseñarles a los chicos qué deben de hacer para no enrazar a su novia. Pero no todas las implicaciones que están respecto a tener relaciones sexuales. Tampoco es que se ha hecho énfasis mucho en el tema de valores, de tomar decisiones, de cómo resolver problemas. Cuando estamos hablando de qué pasa con los hombres, estamos hablando de una sociedad. Y en el momento que no integremos a todos los actores de la sociedad, aún así las intervenciones van a ser parciales y no del todo efectivas. Yo creo que las nuevas propuestas deben de partir de una integración. Padres, maestros, psicólogos, que puedan ayudar a que los chicos vayan interpretando que el tema del compromiso, aunque genera cierto sacrificio, también hay réditos a largo plazo. Nadie espera que las personas se obliguen a permanecer junto a una pareja que no ama. Hoy en día, el divorcio se ha vuelto común, y más allá del drama que esto conlleva, es a final de cuentas un rasgo positivo de una sociedad que ha evolucionado. Sin embargo, en nuestro medio, muchas de estas separaciones se llevan a cabo de la manera menos civilizada, y en muchos casos culmina en el hombre abandonando totalmente a su familia. La solución, por supuesto, se halla en educar mejor a las generaciones venideras, no solo en educación sexual, sino también educándolas para el amor. Y aunque en nuestro país estamos experimentando grandes cambios positivos, no podemos esperar que el cambio verdadero provenga del gobierno. Un gobierno, cualquiera que sea, jamás va a implementar un sistema educativo que cree seres humanos verdaderamente libres, pensantes y fuertes. Porque estos seres humanos se darían cuenta que no necesitan de los gobiernos paternalistas que se han dado en el mundo hasta hoy. La sociedad global está experimentando un cambio de conciencia. Este cambio se está logrando al margen de todas las instituciones tradicionales. Asimismo, debe ser la mujer y el hombre ecuatoriano los que despierten por sí mismos de los falsos conceptos del pasado. Se den cuenta del dolor innecesario que provocan las ideas desacertadas y juntos creen y eduquen al hombre nuevo. No es de género, no es de cambio, no necesariamente tiene que ver con eso. Yo creo que tenemos que dar un paso más allá. La lucha favorita es por toda la humanidad. Es una cuestión humanista, ya no feminista y machista. Tenemos que ir más allá porque los hombres actualmente también están sufriendo grandes presiones, para ellos ha sido un cambio tremendo. Antes eran los proveedores, ahora ya no saben qué son. Bueno, entonces ¿cuál es mi rol aquí? Y les cuesta trabajo asumir otro rol y cambiar junto con la mujer. Entonces ahora la lucha es de los dos. Tenemos que recuperar los dos por igual. Reivindicar lo femenino porque era importante hacerlo, seguirlo haciendo y darle la misma importancia a la reproducción, por ejemplo, que a la reproducción. Y darle la misma importancia a la emoción que a la razón. Y darle la misma importancia a todas nuestras culturas ancestrales siempre surgen de una concepción dual del universo. Donde por parejo está la manifestación armonía y la masculina. Eso es lo que tenemos que hacer. Tiene que ser la labor de una pareja consciente la creación de una nueva generación. La recuperación de espacios que nos pertenecen para nutrir el espíritu. No es nada más salirnos desde las seis de la mañana y regresar a las diez de la noche muertos de cansancio después de producir algo que además está contaminando el planeta y destruyendo el planeta. No, es aceptarnos de nuevo y vernos a los ojos y decir, yo te valoro y quiero que tú me valores y quiero que encontremos la vida y encontremos una solución a la vida que estamos teniendo. ¡Gracias! Hombres, hombres de poco a mal Hombres que huyen para no estar Hombres traicioneros, hombres que nunca te dieron su lugar Hombres que oyen, hombres que van Que enamoran para lastimar Hombres embusteros, hombres que nunca aprendieron cómo amar